Hola compañeros y compañeras, desde la Comisión de Nivel Primario de Untar Cipoleti vamos a trabajar hoy con el recibo de sueldo del cargo testigo con la antigüedad del 80%. Vamos a ver que nuestro sueldo básico tiene una parte no menclada y una parte conformada. Si vemos en la parte no menclada que el cargo testigo tiene 3.000 puntos y el valor índice de ese cargo testigo es de 0.8976.28 centavos. También tiene una parte conformada que es una suma fija de 811 pesos con 79 centavos. A esto, para ir viendo cómo vamos a hacer nuestro sueldo básico se tienen que multiplicar los puntos del cargo por el valor índice. Nos va a dar un total de 2.692 pesos con 88.04 centavos. Se le tiene que sumar la suma fija de la parte conformada. Esto nos va a dar nuestro sueldo básico que es de 3.504 pesos con 674 centavos. En este caso, vamos a trabajar con una antigüedad del 80%. A los 3.504 pesos, que es nuestro sueldo básico, se le tiene que sacar el porcentaje de la antigüedad. Si miramos acá, tenemos los años y el porcentaje de la antigüedad que le corresponde a los años que vamos trabajando. Cuando sacamos el porcentaje de la antigüedad, se suma básico más ese porcentaje de antigüedad para luego sacar la zona, que aquí es un 40%. Después nos encontramos en los haberes remunerativos con un adicional de formación permanente, que es un 15% del básico más el 40% de zona. Este adicional de formación permanente es por agente. Si miramos acá, tenemos el básico de 3.500. Después va a aparecer la adicional de formación permanente, que al multiplicar ese básico por un 15% más el 40% de zona, nos va a dar un total de 735 pesos. Vamos a encontrar también el adicional de formación permanente, que es por agente. Se saca del 15% del básico y después se le agrega el 40% de zona. Nos va a quedar conformados los haberes remunerativos de la siguiente forma. Básicos, 3.504 con 674 centavos. El adicional de formación permanente, 735 pesos con 98 centavos. La antigüedad, que en este caso le hicimos del 80%, que nos da 2.803 con 73.92 centavos. La antigüedad que corresponde a este porcentaje de antigüedad va a ser de 2.523 pesos con 36.52.8 centavos. El total de eso son los haberes remunerativos, 9.567 pesos con 76 centavos. Bueno, compañeros, ahora nosotros tenemos que ver que de estos haberes remunerativos, nosotros del sueldo bruto hacemos un cálculo que tiene que ver con los descuentos de ley. Por un lado tenemos el régimen especial para docentes, que es del 2%. Por el otro lado tenemos el aporte jubilatorio, que es del 11%. Después tenemos el aporte al IPROS, que es obligatorio para todos los docentes, que es del 4%. Y el seguro obligatorio, que es el 1,8%. Nos vamos a encontrar en el recibo de sueldo con los haberes no remunerativos. En este caso, el estado docente se cobra por cargo. También se hacen los puntos del cargo, que es del cargo testigo, 3.000, se multiplica por un coeficiente que es de 0.2768.74 centavos, más el porcentaje de antigüedad y la zona. Al multiplicar los 3.000 puntos por el coeficiente, nos da un total de 830,62 centavos. A eso, como lo multiplicamos, como veníamos trabajando con el 80% de antigüedad, si multiplicamos por el 80%, nos da un total de 664,4976 centavos. Sumamos el resultado de los puntos del cargo por el coeficiente, más el porcentaje de la antigüedad. A ese total le vamos a multiplicar la zona y obtenemos esto. Se debe de sumar el estado docente, los puntos del cargo por el coeficiente, más el porcentaje de antigüedad, más zona. Y nos vamos a encontrar con un total de 2.093,1674,4 centavos, que es el estado docente que nos aparece en los haberes no remunerativos. Tener en cuenta que este estado docente se cobra por cargo. Nos encontramos con el material didáctico, que es una suma fija de 539 pesos. La asignación familiar subió a partir de julio al tope de 18.840 pesos para poder percibir. Asignación por hijo, por hijo discapacitado, que pueden ver los porcentajes que se cobra. Prenatal, nacimiento, matrimonio y adopción. Luego vamos a ver otros aportes y deducciones. Acá tenemos UNTER, que es el aporte del sindicato de un 2%. Podemos encontrar también los que son afiliados a Mutual del Magisterio. También va a ser un 2% y después créditos que les puede llegar a aparecer. Compensaciones y ajustes, a partir de julio subió el Fondo de Incentivo Nacional Docente a 510 pesos. Bueno, compañeros y compañeras, el trabajo que han expuesto tanto Leticia como Betty tenía que ver con un objetivo particular del sindicato, que es traer a las escuelas el análisis justamente de nuestro recibo de sueldo. Conocerlo nos permite, en parte, ir viendo la composición del mismo. Y conocer la composición del mismo nos permite también asumir posiciones políticas frente a lo que debería ser un derecho de cualquier trabajador de la educación de nuestra provincia, que es saber justamente cuánto y cómo le pagan. Hemos visto que hay una composición importante de nuestro salario negro y esto repercute en el escalafón docente en general porque va achatando salarialmente nuestros salarios, pero también va repercutiendo negativamente sobre la jubilación, sobre nuestra obra social que las va desfinanciando día a día. Esta tarea tiene que ver con venir a las escuelas como sindicato UNTER a buscar a los docentes que por distintas circunstancias no se acercan hoy al sindicato para traer tan solo esta actividad, que es conocer nuestro salario. Teniendo en cuenta, para darle cierre a esta actividad, que como UNTER seguimos planteando que todo aumento en nuestro salario tiene que ser en blanco, en una sola cuota, indexado a partir de los índices inflacionarios, pero que además, desde UNTER y Poletti, seguimos peleando porque nuestro salario siempre tenga como Norte la canasta familiar real que hoy ronda en nuestra provincia como mínimo en 15.000 pesos. Listo. Listo.